mira solamente así yo consigo que escuche yo prefiero salado me encantan los duches pero yo prefiero salado hola muchachos lindas como andan todo bien bienvenidos una vez más a mi canal yo soy la primera vez que es mi cara hola bienvenidos bienvenida estamos en un blog diferente en algo que nunca antes hemos hecho y me van a acompañar hoy se cae el cielo literalmente es la escena de chico cuando dice que ocurre pero hoy es un día especial y nada ni nadie nos va a arruinar este día excepto la lluvia pero bueno no importa hoy vamos a estar siendo parte de él dicen impartir de redimidos que va a estar sacando un álbum y estamos yendo hacia allá todo muy secreto viste todo muy privado estamos en la y pf de beiro con el señor martín en este momento en la y pf de beiro cargado nafta y no sé qué está haciendo material que tendrá que haberlo hecho antes la verdad a las 4 y 20 tenemos que estar en una dirección totalmente secreta y misteriosa y privada en donde va a pasar algo ahí no tenemos mucha información la verdad lo que sí sabemos es que vamos a ir a las oficinas de google y youtube para hacer todo esto que vamos a hacer así que van a ser parte ustedes vamos vamos bueno estacionados todavía matías no sabe cómo funciona esta app de puerto madero que no se entiende cómo es para estacionar estamos caminando hace 15 minutos la gente la gente sabe como ustedes saben que cinti aldana pero no se llama cinti aldana per o sea sí pero no termina en parte de perpetua como la cadena bueno ya que hicimos el de cinta te comento que yo no soy de los cepitas y lo vamos a dejar bueno buenas qué tal hola hola gente qué tal para mí es un privilegio muy grande de hacer este la vida de acá desde esta ciudad que tengo tantas memorias hermosas buenos aires argentinas y con mi familia de youtube y google como le venía diciendo del inicio lo que vamos a escuchar son parte de las canciones el álbum se publica mañana base y fundamento es porque la base viene siendo el origen o el punto de partida y el fundamento la razón y este álbum tiene un punto de partida y una razón para defender el mensaje más simple que el mensaje que me ha caracterizado por los años que jesucristo es el señor vivimos unos tiempos donde la fe de mucha gente está haciendo puesta a prueba donde hay muchas corrientes que han confundido incluso y los jóvenes están buscando muchas vertientes que le hablen de algo que es tan simple como arrepentidos y convertidos porque al reino de los hijos se ha acercado el intro base y fundamento gracias por estar aquí chicos como le dije es un disco un disco con rimas simples no es un disco que está el que está tratando de demostrar algo si no de decir algo bueno 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 las caras de nail y tome y bueno son bonitas es un nail, nail la está disfrutando ah me encanta bueno mirar muy bien bueno no como es? como es? W ah ah agarró ah esa salió la coreo salió la coreo salió la coreo no, yo así no puedo seguir con esto Que me cortas en la mitad La canción trata acerca de eso El mood es vivir esta fe No solamente que se enteren El día que yo tenga la oportunidad de estar en una plataforma Sino que a la tienda, el trabajo Donde yo ando en este mood Mi vida a lo mejor no es perfecta Pero hay alguien que está haciendo una obra perfecta De principio a fin en nuestras vidas La niña de los ojos de Dios Para que el amigo la dedique Esta es la canción donde cada amigo le va a decir a la persona Esta es la canción que yo te quiero dedicar En la oscuridad, la soledad, la ansiedad Un pasado que te controla El corazón yo Tú eres la niña de sus ojos 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 Por ahí se va mi gente ¡Wow! ¡Wow! También a ustedes chicos Así que es su tiempo ¿A quién iré? Es una pregunta que se hace todo Es que el que reconoce que cuando toma sus propias decisiones Lo hace a su manera Y no deja que sea el señor que gane En esa lucha que tenemos de tomar decisiones En realidad tiene que reconocer tarde o temprano Que a quién iremos Si no a él Si solamente él tiene palabras Que nos llevan a toda justicia y verdad Una de mis favoritas Por favor, por favor, por favor, por favor No hay niña que confiaba A su padre, padre agua Más, más Cuando sepas No siempre Listo, para dormir tengo canción Cuando sepas Es aquella que el padre me daba Pancamos fuerte. La próxima de la que vamos a escuchar, ah, espérate, Abundancia es mi tema mío personal de mí, propiedad mía de mí, una mezcla de afrobeat con un ritmo que es el bolemengue, que es el merengue a una velocidad muy peculiar. No entiendo nada, pero me gusta. El tema originalmente se iba a llamar Shefa, saben que se usa mucho ahora ponerle títulos extraños a las canciones. Volví a recordar que la intención de este álbum es el lenguaje sencillo, pero para quienes quieren saber qué significa Shefa, significa en hebreo, significa eso mismo, que en él está la verdadera abundancia, la abundancia plena en él, y luego todo lo demás es añadidura. Este tema a mí me encanta, me disculpa, me disculpa. No, nos ponemos a bailar, nos ponemos a bailar acá. Río, el ruido deja negro. Río, el ruido deja negro. Esta canción tiene tres capítulos, el primer capítulo es La Fama, el segundo capítulo Fratricida, que Fratricida es un hermano asesinando a otro hermano, y el último capítulo se llama Cristianos, dice más o menos así. La Fama. Pero si miente, ciegos que quieren ver a su hermano perecer, no caminan, pero quieren decirte cómo correr, difamar es la tautomina de su proceder, hablan de Dios y trabajan para Lucifer. Él dice, hay miles de platos en la mesa, pero el plato de José es el que a ellos les interesa. Como a Judas te besan, pero piden tu cabeza, primera de Juan 3.15, los definen con certeza. Desde las gradas juzgan a sus hermanos, los nuevos verdugos del coliseo romano. El internet es como una daga en sus manos y monetizan con la paga de un Dios pagano. Aparencia de piedad que fariseos son, pero en su corazón no tienen piedad. Ellos no entienden el dolor de una traición, pues no conocen el valor de la lealtad. Dios te misericordia. Anhelan la caída de su hermano por su éxito y enmudece a los hermanos que están matando a los soldados de su propio ejército. El último capítulo se llama Cristianos, en esa canción es la más larga del año. Dice, hay cristianos ricos, cristianos pobres, cristianos conservadores, cristianos progres, cristianos ortodoxos y vanguardistas, cristianos capitalistas y hasta comunistas, puntos de vista que no coinciden, ideologías polarizadas presiden, barreras nos dividen, reina el antagonismo, porque no priorizamos el cristianismo. La culpa no es de la política ni de la religión, sino del ego que hay en el corazón, no hay que discutirlo. Ya dejemos la excesatez, enfoquémonos en cumplir su sueño. Juan 17, del 21 al 23. ¡Vamos! Vengan a saludar por favor, venga, nadie, ven acá. Todo muy bueno, ven acá. Cintia, toma vayas, que le produce a la mayoría de tus chicos por aquí. Mati, voy a saludar también. Hola a todas las personas que están conectadas. Cintia, ¿cuál fue tu favorita, Cintia? A mí todas que son de afro y me gustaron todas. ¿Cuál fue la que pasó recién? Esa es mi preferida. Me gustaron todas, pero la que pasó recién no. Es mudo, para todos los días. Muchas gracias, muchas gracias. Gente, nos despedimos con esta hermosa... No me falta ningún otro artista de acá. Ah, pero ven acá, ven acá. ¿Quieres que cante? La representante de las redes sociales de la selección de Argentina. Háblame a Edith María. ¿Qué? Ya lo extrañamos, a Edith María. Eh, yo no canto, no juego al fútbol, no sé nada. Pero baila, pero baila. Bailo. Baila. Si querés, bailamos. Y tiene, pueden seguirle sus redes sociales. ¿Cómo se llama tu Instagram? Vero Cepita. Y el proyecto nuevo que tiene con Mati, ¿cómo se llama ese proyecto? Lo hacemos igual. ¿Así se llama? Lo hacemos igual. Lo hacemos igual. Lo hacemos igual. Búsquelo por ahí en Instagram. Mi gente, muy feliz de estar aquí. Esta chica tremenda. Cuando yo estuve en la resistencia en el Luna Park, fue una de las que bailó, ¿no? Sí, dentro de un grupo muy grande, pero sí. Tú eras el pelo largo. Y en ese momento tenía pelo, ahora sí, pero es otro look. Molestando, pero bien, te queda bien. Mi gente, gracias por estar aquí. Bendiciones y abrazos a todos estos chicos que están aquí. Busquen su música. Tomy Bueno, Cintia Aldana. Paco del Cambio, Matthew Houghton, Nueva Generación, Nueva Música. Video primicial, nunca antes visto. Uy, estamos en el cine de repente, pochoclito. ¿Tapi? ¿Pochoclo salado o dulce? Es dulce, es toda la vida. Ah, buenísimo, pero toda la ley. Es dulce, toda la vida. Perfecto, está perfecto eso. No, listo, ya está, me encanta. Me encanta, ya está, me encanta, ya está, me encanta. Pasaron dos segundos, me encanta. Sí, totalmente, totalmente. Ese es el look, Willy, ¿eh? ¿Es ese tu look? Es ese, por favor. Borrito, sombrerito, todo. Oh, ese también es tu look. ¿Ya se lo hace, Cintia? Sí, sí, ya estoy. Oh, esa, esa. Ahí va, esa ahí, esa ahí. Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Muy bueno, muy bueno. O sea, la estaba escuchando y el micrófono estaba abierto. Y el final me dio risa y se grabó. Y Baraja dijo, hey, pero me gusta la risa. Y la pusimos, la escuchamos. La llamé y la dice, no, no, mi amor. La risa no va a dar. Hasta que la convencimos, mija. Era más larga. Era más larga. Y dice, si la hace más corta, porque es una risa larga, larga. Y fue, no está. Cinco minutos de tiempo. Claro. Chico, muchas gracias. Un aplauso, un aplauso. Efectacular. Bueno, yo soy como que no quiere la cosa. Lo que estamos retirando fue un placer, algo único en su especie. ¿Cómo hacemos para seguir con nuestras vidas sin poder escuchar estas canciones completas? ¿Cómo podemos hacer para reproducir estas canciones en la mente? Ese pedacito que vos me pasa. Mira, solamente así yo consigo que esta escuche mi música. ¿Cómo que esta? ¿Cómo que esta? Mira, invitándolo por acá. Mira, esta es un término como de confianza. Ah, me encanta entonces. Solamente así, trayéndola al lugar y poniéndole las canciones, ya yo puedo decir que ella haya escuchado, porque yo sé que no le va a dar a play. ¿Cómo que no? Yo no puedo creer esto. ¿Cómo que no? Un placer, un placer. ¿A qué no te acuerdas de ninguna de las canciones? ¿Las de recién? Sí. Yo estoy con esa, yo necesito escuchar esa. Esa es la que ella quiere. Yo les escuché la idea. Yo les he escuché la idea. Samantha, ¿cómo andas primero? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Me encanta. Pregunta seria. ¿Pocho o los comes? ¿Popcorn? Sí. ¿Dulce o salado? ¿Sweet o sour? Yo tengo muchas discusiones con mis amigos con esto. Te lo pido por favor. ¿Cuál eres tú? No, decime vos. Yo prefiero salado. Me encanta la ducha, pero yo prefiero salado. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te va a gustar salado? Te lo pido por favor. El mejor salado. El, ok, ok. ¿Tú nunca has probado el de queso? El de queso es horrible. No, 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 no. Yo digo que esa es horrible. Esa sí es mala. Pero la que es normal, de sal solamente sin mantequilla, me fascina. Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Me parece que se está lleno tus amigas. Sí, sí, sí. Bueno. Nos vemos. Bye. Bye. Chau. Pregunta seria. No, es muy sencilla la pregunta que te voy a hacer. Y espero que respondas la respuesta correcta, claramente. ¿Qué presión? Pochoclos. ¿Dulces o salados? No, mija. Es casi una herejía decir salado. Samantha acabo de decir salado. Eh... Salado está bárbaro también. Está buenísimo salado. O sea, cultura. Nos encanta. Los países. A Nair, a ver. ¿Cómo anda Nair también? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta seria? ¿Te puedo hacer una pregunta seria? Ah, estás acá. Ah, estamos acá. Una pregunta seria. Sí. Pochoclo. ¿Dulces o salado? Dolce. Muchas gracias. Salado no existe. No existe. A la basura. Bueno, ya terminó el vlog, chicos. No tengo nada para decir. Gracias por su visita. Gracias por su visita. Me encantó. No le pidió el asensur. Para asensur que me tengo que ir como un blog. Chau, gracias. Bueno, muchachos. Y con esta gente de fondo y este Puerto Madero y este colectivo. Les comento que se terminó el vlog. Fue una experiencia increíble. Me encantó. Fue algo muy diferente a lo que hago todo el día cuando me levanto a la mañana. Así que me encantó compartirlo con ustedes. Espero que les haya gustado. Vayan a ver el nuevo álbum de Redimidos y compártanlo. Muéstrenselo también a las personas que ustedes crean que les guste. Y bueno, nos vemos en algún otro vlog. ¿Quién será el próximo artista que nos muestre sus temas? ¿Escucho apertas? Buenísimo, me encanta. Nos vemos entonces muchachos en el próximo video. Pero hasta entonces, ¡luces! Me arruinaron el video, sabíamos. Me lo arruinaron por completo. Lo tengo que volver a hacer ahora. Ahora sí, muchachos lindas. Gracias por verlo hasta el final. Suscribite si no estás suscripto. Dale like, comenta. Y nos vemos en el próximo video. Pero hasta entonces, ¡luces! ¡Fuera! ¡Suscríbete!